¿Qué es la reforma laboral? Y le dame la reforma permanente, ¿no? Y claro, desde entonces deben haber quedado cuatro o cinco, ¿no? ¿Por qué tantas reformas del mercado laboral? Yo creo que la justificación es que España siempre ha tenido unos datos de mercado laboral complicados, ¿no? Hemos padecido periodos de desempleo muy grandes y después hemos padecido, digamos, periodos muy grandes de empleo precario. Y entonces, esta es la realidad del dato, ¿no? Que muchas veces, eso es tan interesante cuando lees los artículos, que esto se plantea como la diagnosis, ¿no? Para nosotros que estudiáis la salud, a mí se me ocurrió decir, es como si dijéramos que la fiebre es una parte, la fiebre yo creo que es una manifestación de la enfermedad, pero no es la enfermedad misma, ¿no? Entonces, los economistas tienden a confundirlo, tienden a confundirlo porque aquí hay un programa analítico, ¿no? Cuando hablas a personas que vienen del ámbito de la cultura de las ciencias naturales, es difícil explicar que la economía está llena de ideología y, además, el núcleo central de lo que hoy se entiende como teoría económica, análisis económico, tiene mucho más de ideología que de análisis serio. Lo que ocurre es que, como se han preocupado de ser serios en una cosa, que es utilizar las matemáticas, esto le da una patina al mainstream económico, después, claro, es una ciencia autista. Los que saben de economía ecológica saben que las ideas básicas que vemos cada día en la prensa, crecimiento, crecimiento, crecimiento y tal, se dan de bofetadas con los conceptos que utilizan los físicos, los químicos, los biólogos, de cómo funciona un mundo real, ¿no? No puede haber crecimiento en un planeta finito, ¿no? Y, por otra parte, por lo que sabemos, o algunas horas sabemos, también se dan de bofetadas con los avances de la ciencia psicológica, en general. Es porque hay gente, como una profesión tan grande de todo, ¿no? Pero el mainstream sigue basándose en una psicología que, yo le llamo psicología económica, que solo existe en los libros de economía, ¿no? Digamos, porque... Curiosamente, algunos de los científicos, de los pocos economistas en el mainstream, que se han metido con estudios de psicología, han encontrado resultados que son bastante diferentes del comportamiento económico de la gente a los que da la teoría económica. Por situar el premio Nobel de Economía el año pasado, que es lo que es... Hay muchos, pero si alguien es uno de los culpables intelectuales del modelo de economía, ¿qué hay? Su idea es que los individuos son perfectamente capaces de anticipar los resultados de cualquier acción económica, o sea, son omniscientes en el cálculo y... Y entonces, este modelo, que es un... Cualquier psicólogo dirá, este tío está tumbado, pues es la base que forma parte de los modelos económicos que utilizan la mayoría de, por ejemplo, el Banco de España y tal, el modelo económico, se basa en esa teoría de la racionalidad, que es una teoría que yo creo que solo están los niveles de economía. Entonces, en el campo del mercado de trabajo, fijaos que, de hecho, hay otras corrientes heterodoxas, algunas importantes, ¿no? Por ejemplo, el keynesianismo, después del keynesianismo básico, es muy heterodoxo, parten de otros supuestos, ¿no? Lo que pasa es que es una... otra de las cosas que ha sido curioso en la ciencia económica normal, es que los heterodoxos que han planteado jornalmas han pasado a ser ignorados. Por ejemplo, de los pocos debates en ciencia social, no es lo que hay más, pero yo de los pocos debates que conozco en teoría económica que acabó con que un sector levantó bandera e dijo, el otro tiene razón, que es el debate sobre la teoría capital de los años 60. Nadie que hoy explique económica, yo creo, en el 90% de universidades del mundo mundial, le explicarán el debate y le explicarán cómo acabó el debate, ¿no? Porque era una cosa que afectaba, digamos, yo tengo la impresión, y esto quizás es muy radical, es que la ciencia económica actual equivale bastante al mundo de la... de la... de la... de las colásticas del siglo XVI, que no veía el mundo plano, entonces iba arreglándolos, ¿no? Y... funcionó hasta que... y costó mucho cambiarlo, ¿no? Pues, entonces, en análisis del mercado de trabajo, lo que separa, digamos, el análisis económico convencional de todas las otras corrientes de pensamiento, y de... marxistas, a... keynesianos, pues keynesianos, a... institucionalistas, y es que mientras para estos segundos los problemas del mercado de trabajo fundamentalmente son problemas de función del sistema económico en su conjunto, y por tanto, digamos, el diagnóstico es esto, y la raíz de... de la solución de estos problemas es... cambiar las estructuras, instituciones, formas de organización de la vida económica, para los economistas del mainstream, los problemas del mercado de trabajo solo son problemas que se tienen que atacar en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque el supuesto básico en el que se basa la teoría económica es que los mercados flexibles son perfectos, y el... la mayoría de mercados son flexibles, menos el mercado de trabajo, donde además existen regulaciones que no existen de nosotros. Bueno, cosa que tampoco es verdad, pero... pero... se crea esa imagen de que en el mercado de trabajo hay el salario mínimo, y hay sindicatos, y esto es lo que complica el problema. Por tanto, ante un problema, si mi diagnóstico es que el problema es un mercado de trabajo, lo único que puedo hacer es la... reformar el mercado de trabajo tantas veces como la falga. Hace un mes, un día, pongo la radio primera hora, y salía el... nuestro índito ministro de Economía y Universidad, ¿no? Diciendo, bueno, pues si esta reforma laboral no funciona, haremos otra dentro de un año, ¿no? Claro, lo lógico, si si la reforma laboral no funciona, igual habría que preguntarse si es que tenía que haber hecho otras cosas. Bueno, y por esto, como España siempre ha tenido esta situación, si queréis, después del debate explicaré cuál es mi hipótesis, porque tenemos dos problemas, pues se han ido haciendo reformas continuas. Reformas que además han tenido siempre una continuidad en el sentido de siempre ir a liberalizar el mercado de trabajo, ir a reducir los derechos que regulan, que limitan sobre todo las acciones de las empresas. Dicho esto, yo con esta reforma laboral, y esto hoy mismo hay un artículo, como siempre, de uno de Convergencia, en el que es Carlos Campuzano, Carlos Campuzano, que es de los más inteligentes de Convergencia, bueno, esto hay que arreglarlo en el trámite parlamentario, pero el mismo reconocer es la reforma más completa y radical que hemos tenido desde el 79 cuando se realizó el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, lo que hay que intentar es hacer qué tiene esta reforma de continuistas, o sea, qué cosas continúa y refuerza, y qué otras cosas no son desde el punto de vista realmente radicales. Hay dos aspectos que además son nuevos, o que son particularmente nuevos. El primero es que el gobierno, esto lo explican los juristas, porque el gobierno ha escogido la política del decreto ley como forma de actuación, por lo tanto es un mecanismo mucho más autoritario del que normalmente se utilizaba. Esto parece ser que ahora, en los últimos tres meses, esta ya es la norma de actuación del PP, igual te enteras primero por la prensa, después aparece un decreto ley que te lo tienes que mirar con cuidado, y después acaba haciendo ley contando que tiene mayoría absoluta. Y, en otro aspecto, es esta ignorancia completa de los acuerdos a los agentes. Curiosamente, un mes antes de aprobarse la reforma laboral, los grandes sindicatos de la patronalía han negociado un acuerdo que, en teoría, iba en parte en esa línea liberalizadora. Yo, personalmente, me parecía una... publicé un artículo mientras tanto, criticando el artículo, criticando el acuerdo, pero era un acuerdo. Y lo curioso es que normalmente en otras veces, si había un acuerdo, hombre, esto se tenía en cuenta. Ahora, presidente, el acuerdo se ha tirado a la papelera y se ha hecho una nueva ley mucho más, en la misma línea, pero tres veces más radical. Yo, sinceramente, creo que los sindicatos, la patronal es todo el peor... O sea, yo me imagino que... Porque la patronal tiene muchos putados que no quieran, que debían estar firmando la corda, que debían aguantar la risa, sabiendo que dentro de un mes las cosas iban a cambiar. Bueno. Otra cuestión antes, previa. Seguro que me dejaré cosas de la reforma. No he conseguido ninguna charla, ni en ninguna charla de las que he estado, de juristas y tal, que no te dejes algo. Es tan grande, digamos que... Y además es tan grande y difícil de leer, porque como es una ley que muchas veces lo que hace reforma apartados del artículo 4 o tal, que antes donde tenía que poner A, ahora tiene que poner B, ¿no? Y tienes que... Es muy farrago... Los mecanismos jurídicos son muy farragosos de... Creo que lo más importante está aquí, ¿no? Bueno. Por una parte, líneas de cambios en que continúan las reformas anteriores, las refuerzan y las radicalizan, ¿no? En primer lugar, una de las ideas que ha sido básica en toda esta historia, que es abaratar y facilitar el despido, ¿no? Sobre esto hay que explicar dos cosas, ¿no? Efectivamente, cuando tú miras el precio del despido en España, en algunos casos sale mucho más caro que en el resto de Europa. Lo que pasa es que los estudios que hay sobre el despido muestran que hay dos cosas que hay que contar, que es el precio y el procedimiento. Y entonces, cuando se comparan los procedimientos en España, este despido más barato, mucho más caro, era un sistema de despido que a cambio era un despido libre, completamente. O sea, de hecho, lo que hizo, y esto sí que viene en franquismo, lo que se hizo es decir, usted siempre puede despedir cuando quiera pagando. Cosa que en muchos países europeos las empresas pueden despedir, pero si se decreta que el despido es injusto o injustificado, la empresa tiene que re-admitir. Y en España la ley es tan curiosa que si el despido es improcedente, tú le pagas y despides. De hecho, incluso en la reforma que hizo el PP en el año 2001 o 2002, aún no ha barato mucho más este despido, porque antes había que pagar 45 días, más los salarios de tramitación que eran los salarios que iban desde el día del despido hasta el día del juicio. Porque, claro, el día del juicio, si el juez decretaba que el despido era improcedente, es que tú no tenías derecho a despedir. Lo que pasa es que después lo dejaba, por tanto, usted ha despedido a este señor hoy, hasta hoy usted no le puede despedir, porque usted lo ha despedido por la cara. Bueno, esto lo quitó el PP, de hecho, las empresas poniendo los 45 días por año en el día del despido, se ahorraban tener que pagar estos costes. Bueno, y ahora lo que hace la ley es que baja estos 45 días a 33, pero sobre todo lo que introduce es numerosas cuestiones que favorecen el despido procedente, por ejemplo, esto de que si en tres meses han caído las ventas, pues lo ha amantizado un poco, pues la empresa puede despedir. Si se prevén pérdidas, puede despedir. Por tanto, de hecho, yo creo que el cambio más grande no es tanto la reducción del coste o del despido procedente, sino que al aumentar las facilidades procedentes facilita mucho a las empresas que el pago sea de 20 días sino de 30 días. O sea, yo creo que el equilibrio poco a poco irá yendo a 20 días. Y después la otra cuestión que afecta a los despidos, que es importante, que esta sí que es nueva, es que en los expedientes de regulación de ocupación, antes había finalmente una tutela administrativa. Normalmente hay un trámite de un mes para presentar un expediente de titulación de expediente de crisis. La empresa negocia con los sindicatos. Si hay acuerdo, firman este acuerdo y este acuerdo se eleva a la autoridad laboral y normalmente se hay acuerdo. No va a inmiscuirse en una cosa que hay acuerdo entre las partes. Y si no hay acuerdo, es la actividad laboral la que decide si el despido es procedente, si el ERO es pertinente o no. Entonces, ahora, la ley tal como está, veremos si en parte de la mano se varía un poco, elimina esta tutela y, con lo cual, evidentemente, eliminar esta tutela judicial supone desincentivar cualquier negociación entrecindir representantes de los trabajadores y empresarios. Pues claro, no sé el empresario que sé que una vez pasado el mes nadie me va a pedir explicaciones para qué voy a negociar. Bueno, habrá algunos que querrán negociar por no tener morrosa en la prensa de iniciados, por qué no, pero aumenta mucho, o sea, desde que los despidos colectivos sean despidos colectivos importantes. O sea, yo creo que esto, por tanto, agudiza, facilita mucho el despido, lo agarata, pero está en la lógica de, si miramos, de las reformas que teníamos anteriores. Otro componente que está en la lógica es que mantiene el peso de los contratos precarios. ¿Cómo? Pues introduciendo un nuevo modelo de contrato, que es el de emprendedores, que es este contrato que permite a las empresas nuevas y a las pymes contratar a la gente, en teoría es un contrato indefinido, pero es un contrato indefinido que al año te pueden despedir como final de previo de pruebas, ¿no? Claro, previo de pruebas hasta ahora máximo en seis meses. Un previo de pruebas de un año es prácticamente un despido libre total. Y después permite, en los contratos de prácticas y de formación, que son contratos diseñados para gente joven, con usuarios, permite el encadenamiento por el medio de decir, bueno, si usted contrata a una persona con este contrato, pero a una formación, si al cabo un tiempo lo mueve a otra cosa, le da otra formación, pues es un contrato nuevo, ¿no? Con lo cual, tú puedes estar rotando a la empresa, definir esto como es difícil, esto en realidad permite encadenar el contrato. Y estos contratos, además, en algunos casos, contienen otra cosa que es la continuidad, que es enormes subvenciones a las políticas de creación de empleo. Que este es el tercer elemento que es clásico. De hecho, incluso algunos, veces que habíamos hecho trabajos comparativos de las políticas de empleo españolas y de otros países europeos, España siempre se caracteriza porque son muy generosos en dar subvenciones con la forma de incentivar a las empresas. ¿Qué cambios radicales incluye? O sea, cambios radicales, yo entiendo no tanto cambios que... Los otros son radicales, que va a bajar del 25, de 45, de 33 y a 20, los que el despierro es un cambio radical. Cambios radicales en el sentido de que antes no se habían considerado y ahora se concentran con fuerza. En primer lugar, un cambio completo en la flexibilidad impuesta por las empresas que permite a los empresarios individualmente cambiar las condiciones de empleo de individuos concretos en términos de salario, en términos de movilidad. De hecho, la movilidad incluso la favorece mucho porque hasta ahora los trabajadores tenían categorías laborales y allí es en teoría solo donde podían mover adentro de una categoría laboral. Una de las cosas que le ven a hacer a la reforma es que elimina estas categorías laborales, la reduce a los grupos de cotización de la seguridad social y, por tanto, a reducir las categorías, favorece mucho más la posibilidad de que las empresas te cambien de puesto de trabajo mientras sea dentro de este gran grupo de cotización en el que está. Pero, sobre todo, permite a la empresa, y además lo permite de una forma que es muy coactiva, porque, de hecho, la empresa puede imponer a un trabajador un cambio y si el trabajador no se adapta, la salida es el despido procedente. Con lo cual, si te cambia, tenés de jornada de trabajo horario, ¿no? Es una cosa que afecta a mucho la gente. Pues te afecta el horario y como no aceptes el horario, o te cambian de puesto de trabajo y si no te adaptas, en teoría está previsto algo de formación, pero si no te adaptas, y, con lo cual, yo creo que es, básicamente, la reforma, yo creo que, en general, es un, en teneros esto de empoderamiento que está ahora en moda, es darle mucho más poder a las empresas y quitarse a los trabajadores, ¿no? Y también le dan a las empresas muchas más facilidades de descuelgue en el despido de los convenios colectivos, ¿no? Por tanto, dejan, realmente, a las empresas enormes posidades de imponer las condiciones a, digamos, que quieran individual y colectivamente. El otro gran cambio que la reforma prevé, otra cosa es, una cosa es lo que la reforma prevé y otra cosa es si al final se podrá conseguir, ¿no? Es un cambio en la negociación colectiva. Porque, explícitamente, la reforma plantea que el modelo de negociación colectiva va a ser el de empresa. Personalmente, he ido escribiendo varias veces, yo creo que esto es lo que, con cambios radicales, es lo más flutado. ¿Por qué? Porque, hasta ahora, digamos, hay varias cosas que se pueden decir. Una, hasta ahora, el modelo que teníamos en España, un modelo que venía en parte de las estructuras de negociación colectiva en el franquismo, fijaos que teníamos convenios de empresa, fundamentalmente en grandes empresas, o de empresas, donde muchas veces los convenios de empresa, incluso cuando mirabas estadísticas, daban resultados mejores que los convenios de sector, y después, convenios de sector. Los convenios de sector, muchos no son para tirar cohetes, pero tienen, yo creo, un papel crucial en una economía como, o en un mercado laboral como el español, donde, por una parte, predominan las pymes, y por tanto, hay muchas empresas sin representación sindical de ningún tipo, o empresas donde estás muy débil, y donde, por tanto, la gente no tiene capacidad ni individual ni colectiva de negociar, y donde los convenios colectivos tienen este papel de que garantizan un suelo de derechos. Suelo que es posible que después, hay mucha gente que, pero nunca, es difícil de investigar, hay la sospecha, yo creo, más que bien dirigida, de que en muchas empresas el convenio colectivo no se cumple del todo, ¿no? Pero seguramente, a pesar de ello, sigue siendo un suelo. Sigue siendo un suelo, porque, al menos es el referente, ¿no? Seguramente es más fácil que se apliquen salarios, ¿no? Pues, la empresa, muchas veces, mucha pequeña empresa, le pregunta al gestor, ¿y a cuál no tengo que pagar de sueldo? Y aplica. Y la experiencia que, yo menos en trabajitos que hemos hecho, con trabajos de pequeñas empresas, pues, más o menos, es este referente, ¿no? Claro, ¿por qué es este referente? Porque en ese sentido, las leyes españolas de negociación colectiva tienen dos aspectos interesantes. Uno es que el convenio tiene casi un carácter de ley, de hecho, se publica en el boletín oficial, no es una cosa individual, y por tanto, obligan a aplicar el convenio a las empresas que están en el sector, sean o no sean, tengan o no trabajadores afiliados sindicalmente. Por tanto, en nuestro ordenamiento, el convenio es una especie de semi-ley. Y por otra parte, como el sistema de representación sindical, vía elecciones y tal, permite que sean los sindicatos más votados en las elecciones generales, los que negocian el convenio no sea alguien que no se sabe de dónde sale. Pasar al convenio empresa, pasar al convenio empresa, quiere decir romper todo este entramado de si se pasa lo bestia. Después veremos si los sindicatos tienen capacidad de rehacer, incluso, en algunos casos, es posible que la misma patronal tampoco esté por la labor de ir a romperlo. pero la posía está abierta. Para mostrar cómo esto puede cambiar, os puedo contar una investigación que acabamos de hacer en sectores de bajos salarios y donde esto ocurre. Hemos hecho un proyecto europeo, al equipo español nos ha tocado estudiar el sector limpiezas y el sector de catering. Bueno, ¿cómo está ahora articulada la negociación de la negociación en el sector de limpieza y catering? Pues primero hay en los dos sectores, bueno, el de catering es en hostelería y en el sector de limpieza hay un acuerdo nacional de limpieza a nivel estatal que es un acuerdo entre sindicatos y patronal que establece unos criterios básicos de negociación colectiva que van a incorporarse en los convenios que son provinciales. Para que veáis la importancia hay un tema que para nosotros en el trabajo es muy importante cuando enseguida hemos recibido preguntas de los colegas a algunos colegas de los que os haya interesado. Una de las cosas que establecen estos dos convenios y que podemos encontrar también en otros convenios de actividades que son casi siempre subcontratadas es la cláusula de subrogación. La subrogación es una cláusula según la cual cuando un servicio que está realizado por una empresa por ejemplo empieza de la Pompeo Fabra o del servicio de la Pompeo Fabra habitualmente este es un servicio que se hace con un concurso se gana y dura un tiempo cuando cambia la empresa porque ha habido un nuevo concurso y la empresa ha ganado la empresa que entra se tienen que caer a los trabajadores de la anterior. Con lo cual esto permite a la gente que trabaja en estos sectores garantizarse que al menos tiene una estabilidad laboral no en la misma empresa pero sin el mismo costo de trabajo. Yo tengo siempre un amigo mío que se ha jubilado el año pasado y era jardinero en el intento hospital y al final de su vida laboral trabajó en 12 empresas. Pero siempre es curiosamente en este caso es un sector muy oportunista a veces a veces han entrado empresas que han ganado como no tenían ninguna experiencia de jardinería y los han tenido que coger a él y a los cuatro expertos y han sido los que de hecho han llevado la empresa. Entonces esto descansa de un acuerdo general y después descansa los acuerdos provinciales incorporan este criterio y garantizan un sueldo igual a todas las empresas del sector en la provincia. Esto también tiene importancia porque las empresas que compiten para ganar un servicio la competencia de precios no puede ser tan grande que bajen los salarios. La empresa sabe que tiene que pagar salarios. Con lo cual la combinación de estas dos cosas garantiza a los trabajadores del sector empleo digamos estabilidad en el empleo más salarios que al menos no va a haber una competencia de salarios a la baja. Si tú rompes y dices la negociación solo a otro nivel de empresa la cláusula de subrogación se va a la porra y el salario colectivo también. Es más yo creo que si se consiguen llegar a solo el convenio de empresa el resultado cual es es que cada empresa individual sabrá que bajar salarios forma parte de su estrategia competitiva. Seguramente hay muchos números de que se acabe inventando un comité de empresa de amigos y con el jefe y tal como ya ocurre en algunas empresas a los cuales convencerá que van a ganar más empleo negociando salarios a la baja y claro fijaos que si eso se quita el único suelo que quedan salarios es el salario mínimo interprofesional de hecho sabemos que en los estudios compartidos que hay de países este modelo de convenios de empresa es básicamente el modelo de los sajones y en el mundo de los sajones sabemos que hay muchas empresas donde hay salarios no hay sindicatos ni hay coincidión colectiva la relación es puramente individual con el jefe y también en estos países sabemos dos cosas sabemos que lo único que garantiza bases es el salario mínimo que en Estados Unidos existe y en Reino Unido también y son bastante más altos que el nuestro y por otra parte sabemos que las desigualdades salariales incluso para trabajadores de igual categoría son mucho mayores que en los países donde predomina un sistema de negoción colectiva centralizado o sectorial y tal bueno es evidente que los sindicatos no quieren entrar en este modelo y van a intentar negociar de entrada no se puede imponer ¿por qué? porque de entrada ahora mismo hay cientos de convenios colectivos firmados que tienen una duración y no se pueden romper ¿cómo es previsible que este cambio se produzca? se produce porque la ley tal como está ahora establecida incorpora la eliminación de la cláusula de hiperactividad la cláusula de hiperactividad consiste en una cláusula según la cual los convenios colectivos tienen una duración determinada si al final de esta duración determinada no hay acuerdo entra en funcionamiento la cláusula de hiperactividad y es que la causa esta implica que mientras no hay acuerdo siguen regiendo las las condiciones del convenio colectivo anterior o sea si yo trabajo en limpieza llega el mes de febrero no ha habido negociación colectiva sigo cobrando lo mismo que antes y todas las cosas que regula el convenio formal laboral accidente como antes esto en la práctica primero es un elemento de protección y segundo es un elemento que al final acaba forzando una nueva negociación colectiva pues lo que hace la ley esta es que limita esta hiperactividad a los dos años con lo cual les da el arma a las empresas que quieren romper la negociación colectiva sectorial decir bueno se nos ha acabado este año vencido convenio estamos dos años sin negociar ningún convenio y dentro de dos años empezamos a diremos que solo estamos dispuestos a negociar convenios de empresa en una de las de las que estaba se levantó una palabra un trabajador que es un sindicalista de algún hospital de estos del consorcio y hospitales y contó que el gerente ya les había comentado que esto es lo que iban a hacer que en dos años no tendréis convenio colectivo nuevo y dentro de los años cada hospital tendrá su convenio es posible que no en todos los sectores ocurra o sea es posible incluso fijaos que y esto también en otra charla siempre va muy bien no aprendes muchas cosas otro sindicalista experto dijo en teoría los sindicalistas vamos a estar en contra de negociar con las empresas pero imaginaos que vence la hiperactividad y que hay negociación colectiva al final es bastante posible que tú acabes entrando a negociar un convenio que sabes que va a ser peor por el miedo de que la alternativa sea o no o un no convenio o la alternativa sea que entre un sindicato amarillo y el negocio peor con lo cual lo que hace es siempre una negociación a la baja esto ya ha estado ocurriendo en algunos países por ejemplo en Alemania que históricamente ha tenido una negociación muy centralizada en sectores de servicios donde la cosa no estaba tan bien han entrado sindicatos cristianos mucho más de hechizas que han forzado convenios colectivos y al final los sindicatos más radicales han tenido que acabar entrando en esta historia por tanto yo creo que esto cambia porque fijaos que esto cambia el suelo de derechos seguramente aumentarán las desigualdades de salarios en seguro la empresa etcétera sumado a esas dos cosas además le dan un peso brutal al empresario paternalista que va a jugar y decir yo te pago más que el convenio y otro rato un poco mejor o sea yo creo que esto siempre cuando los derechos son muy bajos hay mucho espacio para diferentes variantes del paternalismo empresarial en formas diversas y finalmente la otra novedad radical es que se aplica al sector público no a los funcionarios pero hoy mismo sale la noticia no sé si lo habéis visto de que una una parte de eso una parte del decreto ley de reforma parece que en sanidad potencialmente 30.000 trabajadores de la sanidad pública dejan de ser funcionarios con lo cual el desguaje digamos es posible que al final la política vaya a ser que solo funcionarios vayan a ser una élite de hecho en la universidad que es lo que está proponiendo Mas Culler y sus muchachos es decir unos cuantos profes de élite y el resto personal variante cambios además en teletrabajo la verdad que no lo he estudiado ni me he metido en esto pero al menos en algunas de las conferencias que ha existido cuentan que la norma que hay sobre teletrabajo que es muy muy liberal y prácticamente Julia López que es la catedraria que en la Compeo de Derecho de Trabajo explica que no cubre ningunos mecanismos regulatorios que incluye la Unión Europea para el teletrabajo después en las políticas de conciliación del tiempo aquí sé que se han introducido varias cosas que son importantes y que afectan a la vida cotidiana de muchas personas hasta ahora las políticas de conciliación del tiempo que era una conquista muy reciente permitían que la gente que tenía reducción de jornada por razones de conciliación de algún tipo pudiera elegir la forma el marco de horarios en el que existía pues esto la ley lo cambia de varias formas por ejemplo en el caso de la lactancia donde las mujeres que tienen la época de lactancia tienen una hora diaria las mujeres podían decir acumularla y ahora la ley establece que tiene que ser una hora al día obligatoria o por ejemplo hay una cláusula que es dos líneas de esas que me la han explicado porque ahí tienes que ir por lupa que permite que cuando tú tenías derecho a conciliación y podías elegir ahora quien decide el marco horario en el que vas a tener que coger el horario va a ser la empresa por lo cual prácticamente fijaos que muchas veces la conciliación del tiempo no nos importa solo cuántas horas nos quedan libres sino cuando me quedan libres por ejemplo si yo tengo un hijo pequeño y tengo que conciliar jornada laboral con mi pareja pues igual a mi me va bien tener libre por la mañana hay que detener libre por la tarde o a la inversa la única forma de conciliar razonablemente claro si es la empresa la que decide cuántas horas de hecho esto incluso Sigseg Garganté que es un jurista de comisiones un mejorcito que tenemos en el país contaba que esto ha sido el resultado del lobby del sector de grandes superficies que además Caprabo yo creo que había yo lo recogiendo las noticias de la prensa Caprabo había perdido como 8 o 10 juicios por este tema o sea Caprabo si usted tiene derechos y pues tiene que venir a trabajar el domingo tiene que venir a trabajar el trabajo y después hay otras dos cosas que veremos que que importancia tienen pero que son una que esto ya estaba en parte en la reforma de la del 2010 del PSOE pero ahora parece que va va a lo grande y yo creo que esta sí que irá a lo grande que es convertir las agencias de trabajo temporal en agencias de intermediación del mercado de trabajo o sea hacer lo que lo que en teoría tiene que hacer el SOC o INEM es pasarse a las agencias de trabajo temporal o sea hasta ahora fijaros en las agencias de trabajo temporal de hecho eran agencias de trabajo temporal empresas contrataban trabajadores y los cedían a otros y ahora lo que lo que se pretende es pasar una buena parte de la intermediación a las agencias de trabajo temporal ¿esto qué supone? bueno por una parte supone una pasta que les va a pagar la administración por este trabajo por lo cual desde el punto de estas agencias es una buena noticia desde el punto de vista del parado yo creo que es una tuerca más en el poder que ejercen las empresas sobre los parados para que se den cualquier tipo de trabajo sea bueno o malo o regular ¿por qué? claro porque en primer lugar es empresarios de trabajo temporal cuando no hay cuando no hay empleo pues no van a encontrar nada pero cuando tengan demandas de empresarios la lógica del negocio de la ETT es que si tengo empresarios que me piden manobras lo que quiero es ofrecerle manobras ahí está mi business claro eso es lo que no hay que no hay que no hay para que no hay puede ver lo que no hay es lo que ha que no hay